Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gaby. Gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy traigo un video que es pura charla, puro chisme, y tengo pensado en grabarlo ya bastante tiempo. Por una o por otra razón, no había podido hacerlo, pero el día de hoy me animé. Había estado haciendo una lista con las cosas que les iba a comentar, y hasta ahorita como que quedó para mí ya clara. Es un tag muy común dentro de cualquier canal de YouTube, pero a mí se me hizo como muchísima información. Es el tag de, yo los reducí a 50 cosas, los reducí, perdón, los reduje a 30 cosas sobre mí, para que me conozcan un poquito mejor. Generalmente son 50 cosas sobre mí, pero se me hizo demasiada información. Ya saben que yo trato de mantener un poquito privada mi vida personal, mi hija, mi esposo, mi familia. Nadie sabe que hago videos, entonces me trato de mantenerlos un poquito lejos. No lo digo a nadie, mis compañeros de trabajo, mis amigos, nadie sabe que hago esto. Entonces, por esa razón trato de mantener como un poquito mi privacidad. De hecho, también por eso creé el nuevo Facebook, que es en el que los acepto. Discúlpenme si me han mandado solicitud a mi Facebook personal. De verdad no puedo hacerlo. Ahí publican muchas cosas sobre mi familia, la escuela donde va mi hija. Entonces, por seguridad, tomé esa medida en mi casa. Mi esposo también. La niña no aparece en los videos por esa razón. Ella quisiera estar aquí, pero la verdad es que por seguridad las cosas están muy feas como para exponer a mi familia de esa forma. Sobre todo aquí en la ciudad donde yo vivo está terrible todo. Entonces, ya dejando todo el choro de lado, hice una lista de 30 cosas que me hace simpático compartirles para que conozcan un poquito más de mí. Bueno, ya lo saben, soy mexicana y vivo en Tijuana, Baja California Norte. Así que vivo en frontera con San Diego, California. Por eso muchas veces lo pocho o la forma de hablar un poquito más norteña. Ya saben, pues soy del mero, mero norte. Segunda cosa, soy alta. Mido 1,67. A veces no parece, pero pues soy más alta que el promedio de una mujer mexicana. Al menos aquí esto es bastante alto porque sí le saco un tramo bastante grande a la mayoría de mis conocidas y compañeras. Tengo 34 años cumplidos. Muy orgullosa, no me avergüenzo de mi edad. Soy ingeniera en sistemas computacionales, titulada. Tengo una carrera profesional y ejerzo mi profesión hasta el día de hoy. Y bueno, básicamente también a eso me dedico. Soy, trabajo en programación. Tengo fobia a las alturas, pero no es un miedo. Tengo una fobia de verdad clínica espantosa. A mí me da tanto miedo a las alturas que me da miedo a las alturas, aunque no sea yo la que esté en las alturas. Si veo a alguien asomándose, trepado en un andamio, colgado de alguna parte, me da vértigo espantoso del terror de la altura en la que se encuentra. Pero bueno, horrible. Dice, me dio una parálisis facial hace algunos años. La mayoría de la gente no nota las secuelas. Tengo secuelas como cualquier persona que le dio una. Y sí, el estrés. El trabajo me ocasiona una parálisis facial. Soy algo, bueno, era algo estresada. Ahorita trato de bajarle un poquito más para ya descubrir después de esa enfermedad que no importa cuánto te esfuerces en tu trabajo, cuánto te traumas, si algo te pasa, te van a reemplazar con alguien más. Y no pasa nada, entonces no tiene caso uno andarse ahí enfermando y malpasando por algo que finalmente si te pasara algo malo te van a reemplazar y ya. No pasa nada. Entonces, bueno, esa fue mi triste historia laboral. Jamás me ha roto un hueso. Es cierto. Jamás me ha roto un hueso y espero nunca corromperme uno. Me defiendo en tres idiomas. Y esto es un poquito de presunción y no. Bueno, hablo, pues, español, obviamente. Hablo, escribo y leo portugués. No a lo mejor al 100, pero sí al 90 y algo. Lo hago bien. Y, pues, con inglés, por necesidad, por la frontera, entiendo perfectamente inglés. Lo hablo menos perfecto porque no tengo tanta práctica, porque no tengo tanta necesidad, pero, pues, me defiendo bastante. No me gusta hablar por teléfono. Nunca me ha gustado hablar por teléfono. Es irónico que no me molesta hablar frente a una cámara de teléfono. Pero no me gusta hablar por teléfono. Incluso con mi esposo cuando éramos novios, si me marcaba por teléfono, era así, ok, bye. Le colgaba y mándame un mensaje, mándame un mail, mándame una carta, mándame señales de humo. No me marques por teléfono. No me gusta hablar por teléfono. Aunque esté a distancia con alguien, no soporto la idea de estar pegado a un aparato hablando. Puedo chatear, puedo escribir. Si saben, a todas las que me hablan les contesto, pero por teléfono, de verdad, eso no se me da. ¿Qué les digo? Soy una nerd. Soy una nerd, de verdad. Cuando estaba en la escuela, gané varios concursos de física y matemáticas. Soy muy, muy nerd. No sé usar tacones. Gracias a que soy alta, o mucho más alta que el promedio, al menos aquí, mi familia es muy chaparrita. Entonces, desde muy pequeña, pasé en estatura a mis papás y me causó un trauma y me sentía como gigante. Entonces, jamás, jamás uso tacones. No aprendí a usarlos cuando ya me di cuenta que el resto de mis compañeros empezó a crecer y ya podía darme lujo a usar tacones. Ya no podía. No sé usar tacones. Me tropiezo, se me doblan los pies. Soy pésimo a usar tacones. Mi mejor idea de calzado es flats. Mi idea de ropa perfecta. Siempre jeans y converse son mis piezas favoritas. Amo los converse. No uso maquillaje. Solo uso prácticamente rímel y labial. Cuando grabo, suelo tardar de ponerme un poquito como más de, a veces un poquito de sombra o a veces un poquito de rubor. Quien me conoce al natural, porque ya conozco a varios de ustedes, saben que en realidad no uso maquillaje. No me gusta el maquillaje, la base de maquillaje, el polvo y eso. Siento que me cartona mucho la cara. Tengo la cara muy grasosa, entonces siento que no me va bien. Y como tengo muchas, muchas pecas, siento que al tratar de cubrirla se notan más. Entonces no me gusta el maquillaje. La piel que ven es la piel que hay. Ni modo, así soy, así seré siempre. La siguiente, soy muy pecosa. Muy, muy, muy pecosa. No sé si la cámara hace justicia a mis pecas, pero soy muy pecosa. Soy una peca andante. Trato de cuidarme del sol ahorita, pero en realidad de infante jamás lo hice. Entonces si a mí me da el rayo del sol, me suele un poquitito, todas mis pecas se tiñen nuevamente. Entonces soy una peca andante. Siempre he sufrido sobre peso, es algo evidente. Y la verdad es que ya no me compleja. Muchos comentarios que yo tengo, un pantallazo del comentario y tengo una carpeta en mi teléfono exclusiva para eso, de haters. Es, nadie habla sobre mi, que algo le disgusta del canal, o de mis videos, o de mi forma de hablar. La gente lo único que odia es mi peso. Si a mí no me molesta, no entiendo por qué ustedes sí, pero pues yo creo que cada quien habla de su propia experiencia. No es algo que ya me acompleje. Si hago algo al respecto o no, es muy mi decisión. Y quien lo respeta, qué padre, quién no. Qué padre también, la verdad es que no me afecta, en lo más mínimo. Colecciono tazas, eso sí ya lo he comentado. Tengo una colección, tenía una colección antes de casarme, que se quedó en casa de mi mami. Entonces cuando me casé, empecé de nuevo. Tengo una colección de tazas, de tazas simpáticas, tazas diferentes, tazas de personajes. Me gustan mucho también las tazas de You Are Here, de Starbucks, que tienen en cada Starbucks de las diferentes ciudades y países, con emblemas que hacen alusión al lugar donde te encuentras. Tengo una colección un poquito grande de esas tazas, porque empecé comprándolas yo a los lugares a los que llegaba a ir, y luego amigos que viajaban, era de, ay, ando en, literal, eh, ando en, ¿dónde andaba mi amigo? No sé, en Uruguay. Ando en Uruguay, hay tazas de Uruguay. ¿Quieres una? No, pues sí. Ah, me la traía. Y ya fui a Seattle. ¿Quieres una? Sí, me la traía. Entonces empecé a juntar una colección algo grande. Me encantan las tazas de Starbucks, de esa colección. Tristemente ha habido como varios diseños diferentes, entonces ya no todas son parejitas. Pero aún así me encantan, las uso todas, me encantan las tazas. Tomo mucho café, así que me encantan las tazas. Amo las bolsas, los bolsos, pero la verdad me pesa gastar en eso. Siento que mi estilo de vida y mi salario no me da para tener más de un vicio caro, entonces prefiero gastar en perfumes que comprarme una bolsa carísima. Me encantan, las amo, las veo, las veo en los aparadores y se me cae la baba, pero la verdad no, no, no. Me pesa gastar en esas bolsas y pues me quedo simplemente con las ganas. Me fascina leer. Mucho, mucho. Yo creo que si hay algo que me caracteriza es los perfumes, el café y la lectura. Son las tres cosas que más amo en la vida. Descubrí hace unos años que mi esposo me regaló un lector, un Kindle, y es como mi aparato favorito de la vida. Yo podría sobrevivir sin el celular, pero no sin mi Kindle. Leo mucho, leo alrededor de cuatro libros al mes o más. Y eso que pues tengo un trabajo de tiempo completo y una bebé. Cuando no tenía hija leía todavía muchísimo más. Me encanta, siento que nunca me lleno, me traumo con las historias y no puedo parar. Soy de las que si están en una historia interesante, así me desvele o amanezca. No puedo dejar de leer. Me fascina leer. Siempre me ha gustado. Mi trabajo ideal sería trabajar justamente en eso, en una editorial de libros. Me fascinaría trabajar en una editorial. Me gusta pintar mis uñas de colores. Hace unos años tuve un viaje por trabajo a Brasil. En ese entonces, porque ya tiene bastantes años, aquí por lo menos en México no existían, no existía el boom de las uñas, de los esmaltes de tantos colores. Había como que los colores básicos, los nudes, los rojos, el rosita y ya. Pero cuando viajé allá descubrí que había pasillos enteros de esmaltes de todos los colores y todas las tonalidades de cada color del mundo. Entonces me traumé y como estaba solita por allá, era mi distracción mayor y a veces me pintaba como diario de un color diferente y me traje muchos esmaltes. De hecho, mi souvenir de mi viaje fueron puros esmaltes de uñas que tristemente pues ya se me dañaron la mayoría porque ya pasaron muchos años, pero me encanta pintar mis uñas. Desde que nació mi hija ya no tengo tanto tiempo de pintármelas. A veces simplemente ni siquiera traigo esmalte, pero me encantan las uñas de todos los colores. Los uñas lisos, casi no voy a diseños, no me pongo uñas acrílicas, nunca, de hecho nunca me he puesto acrílico. Y no, me gusta la idea de cambiarme continuamente el color de las uñas. Siento que es como cambiarte de blusa o de aretas. Las uñas me fascinan. Uno de mis mayores complejos, y eso es algo muy personal, soy de busto muy grande, muy grande. Y es mi mayor complejo, entonces no voy a decir más, pero creo que mi mayor complejo es este, ni siquiera es el peso, es el busto, tristemente. Tengo un problema con los pies, no sé qué es, pero todos los zapatos del mundo me lastiman. Por eso soy fan de los Converse, porque por dentro no tienen forma, no tienen como curvas, no están acolchonados, no tienen suela. Son lo máximo para mí, porque todos los zapatos del mundo me lastiman. He comprado de muchísimas marcas, de diseños, que si son ergonómicos, que si son no sé qué. Todos de alguna forma me lastiman. Tengo el pie muy largo y delgadito, entonces los zapatos por lo general no me fijan bien. El pie se me mueve mucho adentro, entonces causa fricción. Y termino con la parte del tobillo lastimado, o me hiere parte del pie, el empeina. Entonces los zapatos son mi mayor crisis en la vida, porque me lastiman siempre. Odio comprar zapatos. Por mí traería Converse el resto de mi vida y andaría feliz. Prefiero comodidad glamour, sí, siempre. Admiro mucho a todas las de ustedes, sobre todo a mis compañeras de YouTube, que son súper guapas y súper glamurosas. Y suben sus fotos y yo digo, guau, se ven preciosas, yo no podría. Y a lo mejor no, porque no podría arreglarme como ellas. Es que simplemente valoro demasiado la comodidad por mi tipo de trabajo. Afortunadamente, siempre es prioritaria la comodidad. A veces, bueno, ahorita no tanto, pero por nuestra carrera a veces ocupabas andar moviendo máquinas de rodillas, levantando cosas en el piso, poniendo cables, cosas de ese tipo que no te permiten andar en tacones y faldita y vestido. Entonces te acostumbras a usar ese tipo de ropa. Y ya que vas al área laboral, a lo mejor tu trabajo ya no requiere que andes cableando en el piso, pero simplemente se te convierte en tu forma de vestir. Me encanta. Yo siempre prefiero la comodidad al glamour. Ni hablar. Díganme fachosa. Tengo el mismo número celular desde siempre. El número que tengo no lo he cambiado jamás. Está bien curada porque yo conozco un chorro de gente que cambia de celular a cada rato, o se le pierde, o simplemente cambian el número porque quieren deshacerse de alguien. Yo tengo el mismo número desde siempre. No consigo la idea de volver a cambiar el número, volver a recuperar a la gente, mandarles todos al contacto. No, no, no. No puedo con eso tampoco. Me encanta nadar. Es uno de mis deportes. Bueno, es mi único deporte favorito. Amo la natación. Desde que me casé, no, es cierto, desde que me embaracé dejé de hacerlo. Pero es el deporte más completo. Me mantenía bastante saludable. Ya no lo estoy tanto. Pero en cuanto mi hija tenga edad para irse con nosotros, con mis hijos y conmigo a nadar, nos vamos a ir a nadar de nuevo. La verdad es el deporte que más me gusta. Soy muy calurosa. Entonces, para mí estar en el agua es lo mejor del mundo. Me encanta, me encanta nadar y soy muy buena, muy buena en eso. Me han hecho tres cirugías. La primera fue cirugía láser de ojos hace como 15 años, creo, porque literalmente soy ciega. La cesárea de mi bebé y hace un año me retiraron la vesícula por cirugía también, que fue la cirugía que les comenté. Entonces, solo tengo esas tres cirugías y han sido terribles, pero bueno, solamente esas tres. No entiendo. Después de la recuperación de esas, me cayó en cuenta de cómo la gente se opera por placer. Yo no sé cómo por placer soportan esa cantidad de dolor. Mis respetos, la verdad. Yo con esas tres estuve y no quiero más. Nunca he teñido mi cabello. El color de mi cabello naturalmente es así, es castaño. Bueno, nunca he grabado a la luz del día o que me dé el sol. Tengo las raíces rojizas, por eso soy como pecosa y de raíces muy rojizas. No sé por qué, como cobrizas, no sé. Así es mi cabello medio raro. Entonces, nunca lo he teñido. Hasta ahorita no me han salido canas, entonces yo siempre dije, cuando empiezan a salir canas me lo pinto por primera vez y pues hasta ahorita no. Me gustaría teñirlo. Tengo mucha curiosidad, pero la verdad creo que no soy de las personas que se comprometería porque el tinte implica retoque y mantenimiento y yo creo que sería pésima para eso. Entonces, qué bueno que no me he pintado el cabello. Mi animal favorito, las medusas. Las medusas marinas las amo con locura. Tengo una fascinación, una fijación especial con las medusas y me encantan. Me encantaría tener una de mascota. Obviamente nada más para tenerla en una jaula, perdón, en una pecera y estarle metiendo la mano. Pero pues es imposible. Mi color favorito, verde esmeralda. Creo que sí ya lo he practicado. Y mi primer empleo, asesorías. Yo pagué gran parte de mi escuela, de parte de mi carrera y de mis necesidades, dando asesorías de física y matemáticas, ayudando a personas de mi grado o de grados menores a pasar los exámenes y todas las cosas de cálculo y trigonometría y física básica y, bueno, física en general. Parece que soy buena en eso. Me fue bastante bien. Dejé de hacerlo cuando ya conseguí un empleo de tiempo completo. Pero me gusta mucho. Me gustaba mucho dar asesorías. Y bueno, parece que esas son las 30 cosas para que me conocieran un poquito mejor. Traté de hacer cosas un poquito diferentes, no tanta información personal. Ya les dije por qué. Pero pues es para que conozcan un poquito de mí. Hay muchas cosas que se notan a través de la pantalla. Hay gente que me pregunta cosas. Y les gustaría ver cosas sobre mi ciudad o sobre el estilo de vida aquí. Pero la verdad, no me siento capacitada para darles esa clase de información. Bueno, solo quería hacer un video para que me conocieran un poquito mejor. A mí me encanta la idea de la retroalimentación y que me contarán al menos. Yo sé que no me pueden poner en los comentarios 30 cosas, pero a lo mejor sí 3. 3 cosas sobre ustedes, pero que no sean las obvias como Soy blanca y tengo ojos cafés. No necesariamente eso. 3 cosas que te definan a ti para conocernos un poquito más. Aunque no lo crean, los leo a todos. Y ya muchos los tengo súper ubicados porque me comentan con frecuencia en mis videos. Muchísimas gracias. Eso me da la oportunidad de sentir que no estoy hablando sola. Entonces que tengo como una conversación uno a uno. Muchas gracias por ver. Nos vemos para el próximo video. Chao. Chao. Chao.